¿Qué pasa mi crack? Aquí andamos con los compas en el modo noche, aparecimos por acá retirados, pero bueno a darles. Reviso el respawn enemigo, pero no hay nadie. Nos movemos al puesto de comercio a ver si tenemos mejor suerte. Mis compas ya revisaron todo y no se encontró nada bueno, así que a seguir moviéndose. Nos acercamos al establo y escuchamos gente, al parecer son los élite con el A-Tax, así que nos vamos acercando de a poco porque pega duro jefe. Me acerco y me reciben a balas los élites. Me dejaron todo manco, más de lo que soy. Un brazo menos, son bien pro los élite. Me dejaron todo manco. Un consejo, cuando eliminen a los élites o a los cabezas de calabaza, revisa sus armas y quítale las linternas, no siempre cargan, pero como digo, revisa, y si cargan ya le quitas. No, 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 no. 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 Aquí el compa ya los localizó y dice que son dos, así que a darles. F por el compa Dylan, creo que son insanos. Aquí el compa Dylan me decía que ya los había eliminado a los dos, pero yo no me confío y le mando un par de granadas para salir de duda. Igual no me confío así que me quedo aquí, mientras me curo antes de saquear. El pana Luifer anda por el otro lado, buscando más enemigos. Qué sorpresa, un tier 6 jejez, provechito. El Luifer no me está robando el loot. Yo le dije que se cogiera ese botín para él, igual voy a revisar si puedo llevarme algo que él no quiera. Ahora si nos vamos con cuidado, por si aún hay otro contratista esperándonos, modo táctico activado. Mientras llegamos déjame agradecerte por llegar hasta aquí. Gracias por ver mis vídeos, si este vídeo llega a los 50 me gustas. Juego full térmica en este modo, comparte con tus amigos, y de nuevo, gracias por... Si aún sigues aquí, comenta el emojis del fantasmita, para que los que no ven el vídeo completo, no sepan por qué todos comentan un fantasmita jeje. Recuerda unirte en el Discord que vamos a regalar dos pases de la temporada 2, el link está en la descripción pilas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Logramos extraer y lo mejor que aquí muestra mi recorrido de toda la partida. Logré extraer más de 600k, en verdad fue muy buena partida. Bueno es todo, saludos y suerte en tus partidas.